Tanto caminar Bueno pues buenos días Buenos días yo los saludo desde Sombrete Zacatecas México Hoy en este día de Jueves 9 de septiembre El mes patrio Ya los portales Tienen banderas Tienen cornetas Tienen De todo Alusivo A lo que es El mes patrio 15 de septiembre se viene el grito Súbale Peter Ahí está la presidencia de mi adornada Un adornado muy pobre por cierto La bandera ondeando Agustín Vázquez Morrito Buenos días a todos Pues aquí andamos Dando el El rol En estas calles Que día con día Tienen más baches Más baches Hoy se estará rindiendo El informe de gobierno Tercer informe de gobierno Y va a ser un informe Y va a ser un informe maquillado Va a ser un informe maquillado Aunque va a haber muchos Vámonos yo uno Peter Pues uno y uno aquí Un informe maquillado Donde se van a decir cosas que no son Y va a haber muchos borregos Aplaudiendo Y lo lastimoso de esto Paisa Lo lastimoso de esto Va a haber mucha gente De las comunidades Y es una burla Es una burla Porque sus carreteras Llámese carretera estatal Sombrerete Colonia Hidalgo Ustedes bien lo saben Como está en pésimas condiciones Y aún así va a haber campesinos Gente Delegados Vendidos Delegados vendidos Que van a estar ahí Aplaudiendo las pendejadas Así Así se la pongo yo Es una tristeza Por eso No avanza México Mientras que sigamos Nosotros con esa actitud Mire No le miento Mire los baches Mire No le miento A ver Peter Espérate Mire Mire Me acabo de abrir Mire No le miento Este es uno de miles Es uno de miles Saludos Ciertamente se hicieron domos Tenemos un año Vamos para dos años Ya Ya más El tercer tercio Que Que no hay clases ¿Por qué mejor no se invirtió En poner antenas Para el internet Para que las distintas comunidades Tengan internet Los niños Los jóvenes Tuvieron que estar trabajando en línea Los padres de familia Hicieron muchísimo gasto Y ustedes bien lo saben Muchísimo gasto hicieron Así es que Pues no se invirtió Se invirtió en domos Domos que ahorita son obras Elefantes blancos Los domos ¿Para qué? Mientras los padres de familia Utilizar Gastando bastante dinero Encontrar incluso Una computadora Pagando internet Pagando internet Que es caro Es muy caro El internet Y en eso No se tuvo la visión No se tuvo la visión De un gobierno Pobre Un gobierno mediocre Pero bueno Dicen que cada quien Tiene el gobierno Que merece Dicen Y nosotros Aquí vamos Hoy en este Jueves Yo le decía Mira ahí están los portales Ya las banderas alusivas Las trompetas Red de drenajes Mira ahí están las Las mamparas Agua potable Agua potable Que salió negra Salía calcetinosa Terrosa Agua potable Le digo Es una burla Que 340 obras ¿De dónde? ¿De dónde? Por favor hombre Sombrete Tiene 169 comunidades A ver Ojalá Y en cada uno Al menos Hay comunidades Que tal no cuentan Ni con los servicios básicos Así se la pongo Pero bueno Hay quienes Le digo Nos gusta hacer borregos Y que nos canten Que vaya el sincerro O la campanita Que se le cuelga A las borregas Ustedes bien lo saben Y las demás borregas Seguirlas Dice ¿Qué dice? El gobierno Hechos Hechos para construir Mentiras Pero bueno Ahí está Aquí andamos Ahorita Para que vea Que no le miento Las carreteras Como están Ojalá haya gente Gente de González Ortega Ojalá haya gente Viéndonos Gente de De Colonia Hidalgo De Charco Blanco Para que vean Cómo están sus calles Servicios prioritarios Pavimentación Drenaje Electrificación Y agua potable Prioritarios Vamos Dale Peter Vamos a la obra A lo mejor ya la van a anunciar Como terminada La obra que se está haciendo De la Del minero Mueve y mueve El minero Para un lado Para otro lado Esto es para Seguir acumulando Diezmos Dinero En el año De Hidalgo Chin chin El que deje algo Así es esto Así es esto Pero bueno Hay a muchos Que les duele Yo no soy Monedita de oro Lo tengo que decir No soy monedita de oro Para caerles bien A todos Saludos a doña Manuela Martínez Allá en Martínez Taquería Patrocinador oficial De esta página Gracias a doña Manuela Martínez Allá Estamos sobre la Lancaster Allá en Fort Vortejas Allá estamos Para darle gusto A su paladar Tenemos el mejor menudo Los mejor asado de novia De boda Los mejores guisos Los mejores tacos Los mejores flans Los mejores camarones Y también tenemos Su mejor cerveza Para que vaya Y se la bigote Y diga que usted Lo vio Y lo escuchó Con el Chago Ramos Y le van a tener Una sorpresa Va a ver José Santos Gutiérrez Carizales Dice hola Buenos días Chago Y saludos A todos Gracias Pues Aquí seguimos Nosotros Saludos Chago Francisco Ortiz Compartan la transmisión Compartan la transmisión Norma Domínguez Muy buenos días Dice Saludos a Fresnillo Leti Fraire Saludos desde Monterrey Pues aquí vamos Fernando Roberto Buenos días Compartan la página Compartan la página Yo quisiera Que me dijeran En qué barrio En qué colonia No hay un bache No hay una fuga de agua Eh Díganme En qué colonia Y ahí sí es menester Ir a decir ¿Saben qué? En esta colonia Es una colonia Limpia de baches Limpia que Que no tienen lámparas fundidas Limpia La Una colonia Eh que Que llega Les llega el agua potable Bien Todo eso Así es que Pues aquí seguimos Nosotros sobre la avenida Hidalgo es 9 de septiembre 9 de septiembre Saludándolos a todos A los que están trabajando Ahorita en el roofing A los que andan Haceando O limpiando Eh Los departamentos A los que andan Trabajando en las yardas A los que andan Tirando cemento Eh A los que andan En la mecánica A los que trabajan En la mecánica A los que trabajan Pintando carros A los que trabajan En las iglesias Eh Limpiando los candiles Todo eso Saludos al casco busto Dice buenos días Chaco saludos Desde el Ahora anda en el paso Texas mi casco Que anda haciendo ahí Eh Saludos al casco busto Saludos a don regino Shoa también Saludos allá El jefe Diego Está por Atlanta Sabe por donde anda Allá por Minnesota Saludotes para el Mire paisas Vea Vea la glorieta Yo no entiendo Dijeron que iba a ir Centrada A ver A ver Peter Dale tranquilito Peter Mire Dijeron que la glorieta Iba a ir centrada Pero no dijeron Centrada Para donde Cuando venga uno De norte a sur Queda cargada para allá Y viene un pedo Pedazo Y se va a estampar Vea usted Vea donde La glorieta Que debería Debería haber quedado Centrada Esta es la La glorieta De la vergüenza De los diezmos De los moches Debería Debería No 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 Vea como Se va mochando Se va angostando Empieza ancha Y vea el carril Y vea como va terminando Vea como va terminando Y la van a anunciar Como obra terminada Lo único que provocaron Árboles secos Ahí los está usted observando Y nadie dijo nada Árboles secos Y nadie dijo nada Afectaron severamente La naturaleza Mire A esos árboles Costaron alrededor De veinticinco mil pesos Y vea les valió Camote Árboles secos Allá tienen Más árboles secos A usted A que cree que se deban Mírenlos Aquí están Árboles secos Yo no le miento Yo no le miento Mire Yo no le miento Que pasó Que está pasando Sombrerete Cada vez te veo Más ajetreado Armina Feliz y bendecido Vea los baches Pleno bulevar Deja Deja Vea los baches Vea los baches No, 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 no Van para Tamputo Ahí los tienen Vámonos Esto, le digo Esto está para el llore Enrique Chihuahua Saludos a los mesilleros Desde Los Ángeles, California Saludos Chago Ahí viene el 12 de Octubre Saludos Ahí viene el 12 de Octubre Ahí viene el 12 de Octubre Su carretera también está bien cachota A Mesías está bien gacha Se los digo desde ahorita Para que no vengan Y no hagan corajes Digo vengan Pero para que le mermen a su velocidad Está bien gacha Está bien ayuda Está bien bachenta Así se los pongo Martín Sierra Saludos a la gente De González Ortega Dice No sé si es a propósito Dice ¿Dónde estás Martín Sierra? Ya te me pelaste A ver Así es Así es Martín Donde quiera se cuece Navas Pero vea Créame lo que es una obra Esta del minero Que no tuvo proyecto Esa Como dicen Es una obra La me chingué Alá y se va Una obra de capricho Una obra Descuadrada Una obra que dejó diezmos Una obra que costó Arredo de un millón y medio Un millón y medio de pesos El 10% Estamos hablando de cuánto De 150 mil pesos de moches ¿Eh? Cuando no sea más ¿Qué es lo que hace? Cuando se dan los moches Los constructores Yo mi respeto es para los constructores Tienen que malbaratar Tienen que hacer obras Si le iban a meter 10 bultos de cemento Le van a meter 7 Y son obras comerciales Es lo que está pasando Esto es México Esto es sombrerete Así es que Comparta la transmisión Comparta Y no Y al rato va a ver No Que si Esto Pura Hora La regidora Hágame Te hubieras ido por donde mismo Peter Pero bueno Está bien Dale Dale La regidora Que va a contestar hoy El informe Del PAN Una regidora Que buscó también ser diputada Que le gustó lo bueno Una regidora Una que estaba Trabajando en desarrollo social Una regidora Que se vendió Una regidora Que nunca fue oposición ¿Por qué? Porque le combinó ¿Por qué? Porque le taparon la boca Con billetes Y no se le puede llamar De otro modo Cuando es oposición Cuando debes Defender al pueblo Cuando debes Estar Ser aliada Del pueblo De la gente No De quien eres oposición Del PAN De la familia sagrada Hay no más Para que se dé una idea Ahora ella va a contestar Al informe Va a contestar Al informe No lo dudo No lo dudo Y hasta les va a aplaudir Ahí Trabajamos arduamente Por los hombres Ya me la imagino Ya me la imagino Una mujer tibia Pero que le gustó La tibiez De los billetes De la familia sagrada Del PAN Hágame usted el favor No, 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 no Bendito sea el señor Puras ratas Josevina Rojas Aquí es Ay, mijo Oye, paisa El otro día Estos compas También Los que están pidiendo Venir aquí Les dije Que pues los invité A chambear Dijeron que ni madre Que ellos Estaban aquí nada más Que ganaban más Hay Que chambear Un rato No, dije Pues 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 está bien ¿Verdad? Pues está bien Josevina Rojas Así es Dice Fer Martínez No voy a hacer like Fer Martínez Fer Martínez Fer Martínez Es el pirul Quiero pensar Fer Martínez A ver Déjate Busco Fer Eh Sí, mi Fer En serio O sea, mire Es mi sombrerete Es mi tierra Pero muchos Pero muchos nos callamos Por el comodismo Muchas Muchos nos callamos Porque nos tapan El hocico Con billetes Créamelo Yo le muestro La realidad Yo le muestro Yo ando en las colonias Que la misma Hay muchos delegados Hay muchos delegados De las comunidades Y la misma gente Lo sabe Que solamente Acarrieron agua Para su molino Que solamente Gestionaron para ellos Y se olvidaron Del pueblo Se olvidaron De su gente De las comunidades No todos Aclaro y puntualizo No todos Y si no Que la misma gente De las comunidades Hable Que la misma gente De las comunidades Lo diga Eso es serio Y es una lástima Dicen que el que no llega El que no tiene Y llega a tener Loco de gusto Y las nachas Va a vender Así de sencillo Agustín Vázquez ¿A dónde vamos viejo? Ahorita voy perfilado Ay voy a darlas También yo Voy a darlas Pero yo con Consentimiento propio Ja 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 Ahí vamos Ahí vamos Morrito ¿Cómo anda morrito? Bien Le voy a mostrar Otros baches No más para que vea Unos baches Dice Y me voy a Ahorita me voy a pasar A las fugas de agua Yo le voy a rendir Un informe verdadero De lo que hay Un informe real Angie Morán Buenos días ¿Cómo están? ¿Qué se desayunó? Unas crepas Unos huevos Ampliados en lentejas ¿Qué se abigotó? Un vaso de leche Con mariscos ¿Qué se abigotó? Eso me da para arriba Echele ganas Ah loco Se quieren volver Buenos días Compartan la transmisión Esto es un informe real Mire Aquí Usted está viendo El césped El pasto El zacate ¿Qué cree? Lo echaron arriba De la carpeta asfáltica Lo echaron arriba De la cinta asfáltica Nada más Para que se dé una idea Nada más No si le digo Que los hay Los hay Y ni batallo Ni batallo Le voy a mostrar Los baches A la entrada A lo que es A lo O el hospital Comunitario No se ha hecho Nada Por taparlos Cuando uno saca A su familia A mi familia En las ambulancias Mujeres embarazadas Con preeclampsia Que llevan fractura De cadera Que llevan No hombre Abdomen agudo Que llevan Bueno cuando llevan Covid Pues ya poco Poco sienten Porque ya como El estado en que van Pero llámese Cualquier enfermo Es un Calvario Luego si no le den Recio No mija Vean los baches Yo se los voy a mostrar Los baches El bullying Ya no es el boulevard El campesino El minero Es el boulevard Adiós Es el boulevard De los baches Es el boulevard De los baches Mire Mire las chichis Como se me mueven Y van a decir Chago Que mire No va a faltar Se lo digo Desde ahorita No va a faltar El ambe huevos No van a faltar Los 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 Alambots No van a faltar Los que Van a contestar Estos videos Que hago Porque les den El trabajo Por andar De perros Ahí La neta Y yo les digo Señores Yo doy la cara Yo doy la cara Y aquí voy Mi nombre es Santiago Ramos Fernando Roberto Buenos días Angie Morán Buenos días A todos Compartan Mi transmisión Le voy a mostrar Estos baches Desde aquí Vea Esto es Prioridad Esto es Primordial Me Vea Los baches Vea Desde aquí Me voy Hasta me voy A Me voy a Bajar Me voy a Bajar Apárate ya Peter Apárate ya Adelante Esos baches Allá 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 Más Para adelantito Chiquito Chiquito Ve Saludos Mimeño Buenos días Chaco Saludos Para mi familia Y para usted Gracias Bendición Mimeño Fuerte abrazo Bien Como he estado Como he estado De cuidados Magdalena López Buenos días Chaco Saludos Y bendiciones Bueno Yo le voy a mostrar Dice Dice Apoyamos Al sector Agrícola Y yo le quisiera decir Apoyaron A los que les convencieron Apoyaron A un cierto sector Que son de los De ellos Porque al jodido Sigue más jodido Y no lo apoyaron Apoyaron A quien estuvo Diciéndoles En Ayudándoles En la campaña A los demás A los demás No nos hagamos Tontos Ni pendejos En pocas palabras El dinero Que gastaron En esas mamparas En esas lonas Lo hubieran podido Apoyar En traer Especialistas Médicos Pagar especialistas Que quiere decir Que su gente No les importa No nos hagamos Tontos Salida Los baches Ahí los está viendo usted Esto es un verdadero informe Esto es un verdadero informe Donde está Lo del daño No pararse con corbata Arriba de una De una tribuna Y decir Y senónima Que digan Me fregué tanto Hicimos 20 obras Fueron tanto de diezmo Y fueron palados Del corazón Aquí están los baches Miren Véalos Véalos Que le parece Saludos Efraín González Ana y Ben Núñez González Así en todos los Estados Municipios Dice Así son Dice Solo para pedir votos Y después se olvidan Del pueblo Méndigos Está en todo lo correcto Aquí está Esto es un informe real Esto es una entrada Vea A la cartera se hace estrecha Vea Vea Yo no le miento Y si usted cree Que esto son mentiras Si usted cree Esto es Es un fotomontaje Pues Pues estoy fundido yo Pero ya estuvo bueno Que nos estén viendo La cara de pendejos Eh Ya estuvo bueno Que Que Vayamos a aplaudirle Lo que hicieron de obras Cuando es su obligación Pero somos tan idiotas Somos tan Tontos Tan brutos Que ahí vamos Parecemos borregos Es su obligación Les llega un presupuesto Un gobierno Es administrador De recursos Pero se vuelven Todo lo contrario Y aquí está Mire Por cierto Que van a hacer Una ley Para que estén Vean nada más Van a hacer una ley Para cuando hablen mal Del gobierno Demandar a uno Vean Que Que les parece Que les parece Vean 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 Esto se ha hecho Más estrecho Adiós Adiós Se ha hecho Más estrecho La carretera Se va alcalcomiendo Los baches Están a la orden Del día Y esto es así La información Esto es un informe Real De cómo está La situación Aquella obra Que va Son de las Obras Que se le Comprestan Nombres Una obra Que la tiene El Que es el titular De obras Públicas Nada más Para que se dé Una idea A qué grado Está la corrupción Compartan ¿Estamos bien Peter? ¿Estamos Saliendo? Me estás checando Angie Morán Así es Y aquí está Mire Yo le estoy Llevando Es Y si me paso Un poquito Más para adelante Y yo se los digo Cuando uno saca A los enfermos Cuando uno saca A los enfermos Créanme Lo que En las condiciones Mire ¿Quiere más? Hay mamás Hombre No crea ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Qué les parece? Si es cierto Agustín Vázquez Muchos nos quedamos Callados ¿Por qué? Porque nos llegan Al precio Y yo digo Con No Fíjese Hasta que No tenemos ni vergüenza Porque nos vale Madre todo Tenemos un Méndigo cinismo Que Úrsula Que flaca Estás Pero aquí está Yo le estoy Llevando la situación La cosa clara Como está Ahorita me voy a pasar A las carreteras Estatales Ahí vino un carro Buscando Fierro pariente ¿Por dónde va a entrar? Mire Tómala chiquito Cáyle papá Mira ¿Qué hubo? Vea la parada Que tiene que hacer Baja otro vehículo Y Dios nos libre Aquí se han suscitado Varios accidentes Por el pésimo estado De las carreteras Y yo se lo estoy llevando Celia Villazana Buenos días Le digo Va a haber a muchos Que no les va a gustar Lo que estamos diciendo Adiós Adiós Va a haber a muchos Que no les gusta Lo que estamos diciendo Las denuncias Que hacemos Somos una piedra En su zapato Somos un peñasco En su zapato Y por esto Van a hablar Atrocidades de mí Van a tratar De denostarme Como les dé Bueno Van a buscar Las mil maneras Las mil maneras Incluso hasta amenazarme De muerte Ya conozco El gobierno Pero si permanezco Callado Pues voy a hacer Más de lo mismo Saludos en Dalton Georgia Aquí está Allá al fondo Está lo que es El hospital Buenos días Dentro De su campaña De Alan Murillo De Alan Murillo Y va a decir Arquitecto Alan Murillo Ni madre Ahí en la acta Cuando nació Dice Alan Murillo Así dice Ya lo demás Ya eso Ya no está estipulado En el acta de nacimiento Para que no nos equivoquemos Ya se lo pone eso Como para darle renombre A lo que hizo A sus estudios Si es que estudió Porque también los títulos Se compraban Se compran Y váyanse a Tepita A ver si es cierto que no Todo el pueblo En serio Yo aquí está el llamado Estoy transmitiendo en vivo Y que me digan En qué colonia No hay baches En qué colonia No hay fugas de agua En qué colonia No le estuvo Fallando el agua Constantemente En qué colonia No le estuvo llegando El agua Con bastante tierra En qué comunidades Sus colonias Han invertido en pavimentación Han invertido en electrificaciones Son servicios básicos Han invertido En meter tuberías De agua potable Son servicios prioritarios Que hicimos tantos domos Mijo Las escuelas Son obras negras Son obras Perdón O elefantes blancos ¿Por qué No se están utilizando? ¿Por qué no tener Una visión más amplia? ¿Por qué no haber contratado? ¿Por qué no Lo pueden contratar Poner antenas Para que tengan internet? Los padres Las madres de familia Lo están comprando Y la internet Es carísimo Y si no Bueno pues que me lo digan Los propios padres de familia Los campesinos No no sé Pero allá al fondo El cerro del Cristo Mire Majestoso Y si quieren Me voy Aquí a la colonia Del mágico sombrerete Dice Ven a la calle Chihuahua De la López Mateos Vamos a ir a la calle Chihuahua Para que vea Cuando anduvo en campaña Alan Murillo Dijo Desde Fíjese Ya está grabado Está grabado O sea que yo no me estoy Inventando nada Son de tantas De las miles De promesas Que hizo Que como las va a cumplir No sé No las va a cumplir Que tiene un adeudo Que deja un adeudo Son 150 millones De pesos De adeuda Y no me lo estoy Inventando Porque ahí está Hicieron Hicieron ya La última reunión De Cabildo Bueno Hoy es la última Que se tiene La penúltima Y ya hicieron Todo lo que se quedó De deuda Y va a entrar Alan Murillo Y dice Así la agarré No mijo Así la dejaste Así es Saludos a Oscar Ávila López Hasta Mazatlán Sinaloa Fuerte abrazo Gobiérnate En pésimo estado Pero eso sí Sus bolsillos Y hasta se le rompieron Las bolsas Y se fueron A las cuentas De banco Dijo Alan Murillo Mire Dijo Alan Murillo Ganando Desde el día 6 Vamos a invertirle Al libramiento Profesor Vicente Márquez Sánchez Ganando Desde el día 6 Dijo Para que nos esperamos Tengo las palabras En la mente Dijo Para que nos esperamos Hasta el día 15 Para empezar Ándele Los únicos Que yo he visto Que le andan echando tierra Es gente Son particulares Que le andan echando tierra Estoy sobre el libramiento Profesor Vicente Márquez Sánchez Esta es la obra Para Para La obra que le digo Que está Vea Encaminada Vamos 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 Pítale Amigo Este Vea la tierra Vea Vea el libramiento No Y ahí están Ay Si Somos malos Buenos Ahí está Agárrate las chichis Agárrate las chichis Malas miendo Que cada quien Se agarra las de cada quien Aquí está Ojalá Que todos los que anduvieron En campaña Que les prometieron Les den trabajo Ojalá Son mis mejores deseos Pero no creo Porque los que están adentro Están aferrados Dice Yoli Salas Dice Exactamente Es lo mismo En todos lados En mi pueblo Mancinas Durango Pues pasó lo mismo Dice Están bien Bien bachados En los caminos Se parecen Lagunas La gente se queja Ante las personas Encargadas Allá se les llama Jefes de cuartel Vea el libramiento Vea las condiciones De libramiento Este ha cobrado vidas Pero les vale madre En pocas palabras Pa' que nos esperamos Hasta el día 15 Desde el día 6, 7 Que sepamos que ganamos Le vamos a invertir Así Así señores Así mero Así Y está grabado Está grabado Ay Dios mío Dale Peter Dale mi Peter Profesor Vicente Márquez Sánchez Así está Gente Pedro Rivera Vea Uno No son Son Ave María Santísima Mire Aguas Aquí es Sangolotearte Pa' donde Dios te dé licencia Mira los baches No son baches Estas son Las nuevas maravillas El atractivo De sombretes Zacatecas Dicen que sombretes Zacatecas Es pueblo mágico ¿Por qué? Por los baches Que tienen Grandes dimensiones Estas son las Son las Nuevos balnearios ¿Verdad Peter? Las nuevas sal Ay bebé Por completo Tiene que pararse uno Víteles a los bofos También María Jaques Son pozos Pues son pozos Si es cierto No le miento No le miento No le miento Aquí Pedro Rivera Y gente Otros particulares Anduvieron echándole Tierra Oigan Anduvieron echándole Tierra Mire Mire Aquí está Pero ahorita Esto es un informe Real Es un informe Real Esto no está Maquillado Esto no está En mamparas Esto no está En lonas Son seis kilómetros Así Del libramiento Carros Averiados Miren Les dieron Una despensa Les dieron Una despensa El otro día Me dio mucha Me dio risa Porque si me dio risa Una que andaba Bien metida Apoyándoles Les dieron Una despensa No sé cuánto Les darían diario Como doscientos pesos Y muchos andaban Cobrando al último Que no les querían pagar Este Y se le fregó Su camioneta Y le dije Que obole Yo se le dije A ver si le alcanza La despensa Dice Ande re cabrón Así me dijo Ande re cabrón Si he sabido Dijo me meto pura Así dijo Pues vean Yo estoy Y el otro día Me dijo cierta persona Voy a omitir el nombre Dijo es que tú estás peleado Con el gobierno Tú estás peleado Con la administración Le dije A ver mijo A ver mijo No te equivoques No te equivoques Yo no estoy peleado Con nadie Si yo denuncio Si este animal Denuncia Si este animal Publica en su página Es porque es Mire Es porque eso es Si tú le llamas a eso Porque a ti Te están dando dinero Y tú quieres Callar Tu Tu mente Diciendo Que yo estoy peleado Con el ayuntamiento Y que tú estás ganando Una mendiga la nota Y tapar lo que está Si tu conciencia Si está tranquila A mi hijo Le dije A mi me vale Pero vea Este es el libramiento Ese es el que dijo Que pa' que se esperaba Hasta el día 15 Desde el día 6 Lo iban a arreglar Le iban a meter mano Aguas Porque a ese no le importa nada Pues no trae vidrio No trae ¿Verdad? Mire ¿Qué les parece? Compartan Esto es un informe real Ahorita me voy a las calles A sacar fugas de agua Es un informe real No maquillado Vámonos Profesor Vicente Mis respetos Muchos dicen Vea Vea los baches Hay que hacerse Aquí está la presa grande Lo que queda Ya Fíjese No se tuvo Bueno Era cuestión de diálogo Cuestión de platicar Con los dueños Darle una arreglada A la compuerta Pero Cuando hay necedad Cuando hay cerrazón Cuando no se tiene La voluntad De acercarse Con los dueños Otros particulares Echándoles tierra En sus tractores En sus remolques En sus camionetas Aquí el gobierno Ni un puño de tierra Como dice la canción Nada Nada Rosalinda Compartan la transmisión Angie Morán Allá se me llegó Mire Compartan la transmisión Compartan la transmisión Oiga Vamos a compartir La transmisión Vamos a compartir La transmisión Vamos a compartir Vamos a compartir Vea Luego sale la de comunicación Social Oiga Luego sale la de comunicación Que no le entiendo nada Y que dice Que me odian Que Mijas Sufran Un 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 Medio de comunicación Debe ser incómodo Porque aquel medio de comunicación Que no sea incómodo Ante un gobierno Pues está bien maiceado Y luego nos hacemos Los locos Y los pendejos Para decir Ah yo soy esto Yo soy el otro No mijo No te hagas No quieras Hacerle A eso Ana No te manches Cecilia Villasana Feliz cumpleaños Saludos a las que están De manteles largos Pues aquí están viendo Ustedes Todo el libramiento Todo el libramiento Así está Compartan la transmisión Y le digo Van a salir muchos Alambots Muchos lambe huevos Muchos lambe zapatos Muchos Si patroncito Mire patroncito Chago estuvo diciendo Esto patroncito Mire patroncito Andele patroncito Y como ve Patroncito E hice esto patroncito Mis hijos Que no tienen Más formas Eso Ustedes recuerden Son números Son números Solamente Así Esto es efímero Esto va Así Se pasa esto De volada Al menos Hay que tener Dignidad No andar ahí De Luego uno Como medio de comunicación Para que no le corran A su hija Ahí andan Vendiendose Qué vergüenza Y dicen que son De los mismos Ahí andan De lambe huevos Lambe patas Para que no le corran A su hija Ay Qué poca madre En serio No Venden su pluma Venden su página Ay Ahí vamos Ahí vamos Aquí andamos Miguel Hernández En el libramiento Andamos sacando Que ya lo arreglaron Que lo dejaron Bien bonito Que le echaron Doble carpeta De 7 centímetros Pero fue hacia abajo Se pasaron hasta 15 En los pozos Aquí está Miren Aquí está Lo dejaron Perrón Libramiento Majestuoso Ya lo puede correr Usted a Dos Tres kilómetros Por hora Si hasta Las motocicletas Tienen que Zigzaguear Y bajar Su velocidad Nosotros Con más razón Miren Y venir Espejeando Que no venga Uno atrás Que no se nos trepa Encima Pues vamos Nosotros Vámonos por allá Vamos a darle la vuelta Bueno paisaje Pues aquí está Dice Compartido La chila De la constancia Óigame También me estuvieron Mandando la información De allá De Cardenchos Donde están Por la misma Situación Cardenchos También hay En la constancia Todo eso También están Mis hinchagos Ven para que veas No le digo Si voy a ir Porque no No le digo